Hola hola chiquillos que tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Nayeli, gracias por estar conmigo en un videito mas Y bueno mis chiquillos como pueden ver hoy les traigo este maquillaje Este es el mismo maquillaje en los dos ojos pero de diferente color Y lo estuve haciendo con esta paletita super super económica que solamente me costo en 3 dolares Y bueno también pueden este, puede ser una idea para algún maquillaje de San Valentín Ya ustedes saben, estos tonos pues ahí van mas o menos como de San Valentín Ya saben como rosaditos y así Bueno ahora si los invito a que me acompañen hasta el final para que vean como funciona esta paletita Comenzamos Pues bueno me costo 200, creo que se dice yenes 200 yenes que son como 3 dolares mas o menos Y este pues es así Y vamos a estar viendo a ver que tal sale la pigmentación Y bueno yo solamente encontré esta, no había de otros colores, solamente estaba esta y pues me la traje Ok así es, como pueden ver Este trae 9 sombras Este Están muy bonitos los colores Ahí pueden ver son como, son suaves No son como tan intensos Pero están muy bonitos Ahí en cámara casi no se alcanza a ver los colores que son Pero son pues mas fuertecitos que de lo que se ven allí Y en la transición voy a estar ocupando esta que es un rosita Como, es como rosita mas o menos Ahí está Es rosita Vamos a ver que tal No trae espejo, la paletita es bien bastante, bastante sencilla Les digo me costo 200 yenes Son como unos 3 dolares Se me hace que, ajá como 3 dolares Ahí tengo el recibo a ver cuanto me costo Y este pues si entonces lo voy a estar poniendo aquí No es suelta como pueden ver ahí pues No es como que tan suelta No, no sé No es muy polvosa ni nada de eso Está muy bonita Esta rosita de aquí arriba Tiene bonita pigmentación, eh Tiene muy bonita pigmentación Y siento que los tonos se mezclan bastante, bastante bien Ya solamente con lo que me queda aquí en la brochita Voy a irlo difuminando un poquito hacia la ceja Para que pues se vaya como que perdiendo Voy a hacer corte Con este corrector ya saben que este me gusta Para corregir mis cejas y para hacer el corte En el párpado A ver si me funciona esta brochita Porque nunca he hecho corte con esta ¡Gracias! 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 Este 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 Aquí Se mira como más naranjoso Más naranja La verdad es que si me gusta mucho su pigmentación Si me gusta Voy a estar aplicando esta de aquí A ver si no se me A ver si no me queda como que muy oscurita No lo estoy tratando de aplicar como mucho O muy fuerte Para que no se vea como que tanta la diferencia Como ya saben ¿no? Como que Que aquí se vea como que muy oscuro Y aquí ¿no? Entonces Este Lo estoy aplicando así Este Pero siento como que no tiene tanta pigmentación Como las otras Solamente voy a estar aplicando esta de aquí Que también así brillosita Y Este Es como rosita Y casi no se les mira el color Pero es como rosita Esta si se le mira más fuerte Este más Pigmenta más Ahora vamos a pasar con lo que es el otro ojo Ahora como transición Voy a estar utilizando este de aquí Voy a estar limpiendo mi brocha Y con esta amarillita de aquí Uy esta pigmenta más que la otra Pensé que iba a ser como Como la mayoría de amarillos Que casi no se miran Pero esta si se mira mucho A lo mejor ahí en cámara ustedes no lo miran Pero si se mira bastantito Pondré este naranjita de aquí Y ya por último voy a estar aplicando Esta sombrita de aquí Este es un tono amarillito Voy a estar haciendo un delineador Este me lo regaló Ana Por mi cumpleaños Me parece que sí Que fue por mi cumpleaños Pondré este delineador Voy a usar el delineador de Maybelline Uniéndolo con el delineador de arriba Voy a estar utilizando este rimer O máscara de pestañas Con esta brochita Voy a estar aplicando Primero aquí abajito De este ojo Que fue el mismo Que fue el mismo tono Que apliqué de transición Aplicaré este Que fue el que apliqué de transición De este ojo Y ahora Del labial Voy a estar aplicando Este de 9000 rosas Beauty 9000 rosas Oh no beauty Creo que ya no tiene el uno Y bien mis chiquillos Y así es como termina mi maquillaje Este pues Ya se miran a lo mejor Los ojos un poco diferentes Ya saben porque son diferentes colores Este pero pues bueno La pigmentación de la paleta La verdad A mi me gustó muchísimo Y les vuelvo a decir Solamente 3 dólares Y pues trae 9 sombras La verdad la encontré Bastante bastante bien Este Y como les digo Es la única paletita que había No puse atención Se ve más colores Pero pues todos se ven igual Entonces yo supongo Que eran igual La verdad es que no le puse atención Pero pues yo creo que sí Yo creo que era la única Igual cuando vuelva a ir Voy a echar otra vistaza A ver si encuentro otra La verdad me gustó muchísimo 3 dólares Y ahí ustedes pueden ver Obviamente no es tan intenso El maquillaje Porque los colores Tampoco no son tan intensos Este Como pueden ver Ahí están Más o menos Este No son muy intensos Y pues ahí están La verdad es que sí Sí pigmenta muy bien Me gustó mucho Y lo mejor de todo Es que está súper Súper económica Siento que se difuminan Muy bien los tonos Y que se aplican Muy bien entre Que se unen muy bien Entre las mismas sombras Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y bueno Esta diadema Me la había enviado A este Tami De su tiendita Se llama Tami Lashes Y este Pues ella tiene también Ahí como que Pestañas Y tiene accesorios Y tiene pues Diademitas Y todo Tiene aretes también Y cadenitas Y todo eso Entonces Pues yo por ahí Les voy a estar dejando El enlace Por si gustan Pasar a visitar Su tiendita Y este Pues fue un detalle De ella Chiquillos pues Muchísimas gracias Gracias por llegar Conmigo Hasta el final Ya saben Que se les quiere Un montonazo Les mando Un puerto de rosa A la distancia Cuídense mucho Que Dios También los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Gracias por ver el video.